Bueno, me regreso Nelson, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Otro evento de estos que nos desgastan, pero que nos encantan. No, ¿cuál nos desgastas? Es un placer estar comentando. Tú que no trabajas, lo que trabajas, Rote, ¿por qué? Bueno, usted trabaja en esto, yo no trabajo en esto, y me fascina, me gusta mucho. Usted es un comentarista de cepa. No, hombre, cepa es lo que digo. Bueno, hay muchos temas, ¿eh? Tres pronósticos sobre los mexicanos. El señor dice que va a ganar China, yo sigo insistiendo que va a ganar Estados Unidos los Juegos Olímpicos. Ocampo no ve otra cosa más que el fútbol y el Barcelona. Le vale dos pepinos los Juegos Olímpicos. Jairo está más preocupado por Monex y el doctor porque Penn State le ha quitado todos los trofeos. Sí, eso es una pena, ¿eh? Yo estoy muy enojado por eso. Y además porque ya está muerto Joe Paterno y no puede defenderse. Son unos candallas. ¿Sí te gusta? Sí. Me la hicieron a la medida porque los días anteriores tuve que salir con playera. Ah, se te ve muy bien. Hasta me dijeron que me estaban discriminando. Mira qué elegante se ven. Son los uniformes buenos, no como... ¿No como los de la Delegación Mexicana? Es una vergüenza. La verdad, la verdad. Están más bonitos que los de España, perdón. Perdóname, pero los uniformes de la Delegación Mexicana tienen tres ciclos olímpicos. Es una porquería. Y lo dicen los atletas. Pero son los mismos, ¿no? Los mismos que se los hacen y el negocio que hacen con el Comité Olímpico Mexicano. ¿Es negocio para las marcas? Por supuesto. No, para las marcas no es gran negocio. Es gran negocio para quien da el recurso a que es el Comité Olímpico Mexicano. O sea, lo paga. Y ese dinero... El Comité lo paga y tiene... No, no. Tiene que pagar. Le paga. Es un patrocinador. A mí me consta. Por eso es un patrocinador. Paga y aparte da las premios. En el siglo 2000, 2004, le dieron al Comité Olímpico Mexicano medio millón de dólares. O sea, a Atlética le paga medio millón de dólares. O le pagó a aquella vez. Le pagó en aquella ocasión. Y fue una porquería todo el ciclo. Pero sirve para las campañas políticas. Ya son diputados y qué sé cuánto salió. Mira, yo creo que lo que hace Atlética es sacar sus inventarios cuando hay juegos. Y pues... Si lo salgo. No, no, no. Yo lo único que digo de ese tema porque... Todo el mundo lo dice. Pero tú crees que una marca como Adidas, como Nike, les interesa pagar, ¿sí? Con gusto. Entonces, ¿y no los dejan entrar porque...? No sé, no sé. A lo mejor no le llegan al precio al Comité Olímpico Mexicano. Que es deducible de impuestos 100 por tiempo. Todo ese dinero no lo declara el Comité y es un negocio redondo. Oye, pero a ver. ¿Puede Nike y Adidas patrocinar a estos o...? Sí, claro. Mira, yo tengo... Todas las marcas. ¿Por qué España tiene el mismo problema? Hay una polémica, espérame. Hay una polémica. Espérame, espérame. El fabricante nacional, ¿no? ¿Por qué le llegaron al precio a Nike? Para que los clavadistas usaran el de la palomita. ¿Por qué? No, no sé. Porque el dinero que le dieron al Comité Olímpico Mexicano, punto. Era el único chiste. Y Adidas no le puede dar también al Comité Olímpico Mexicano. Y para que la selección de fútbol me parecen... Nada más, déjame citarles esto. Que igual conoces, Alejandro... Nelson, perdón que no te interrumpa, pero ¿puedes apagar tu Nextel que se está oyendo? Él no trae Nextel. ¿Quién trae Nextel? No, está loco el producto. Bueno. Perdón. Dice que ellos se quedan con ese uniforme porque les salió gratis. Y dice, entre pagar millón y medio de euros de dinero público, son más atletas los que van a ir, y que la ropa te salga gratis, no hay discusión. Entonces, yo pienso que en México... ¿Qué marca es la de España? Que es bastante... Don Bosco se llama. Bueno, sí. Don Bosco. Don Bosco. Lo que generalmente se hace... Se los hicieron aquí en el internado que está ahí en Ixtapalapa en Don Bosco. Mira, lo que generalmente se hace es esto. La firma que tiene el convenio con el comité olímpico mexicano, el contrato, dice, bueno, yo doy esto. Sin embargo, si ustedes quieren otras cosas, yo se las hago y se las cobro. Pero tú te vas con Atlético. Estás en la colada y te vas con Atlética también. Sí, he estado con Atlética. ¿Por qué te quejas? ¿Cómo? Porque fue un error tremendo. Ah, bueno. Pero no, 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 porque es de mala calidad o el diseño, no te gusta o nada te gusta. Mira, yo creo que no les interesa a la gente de Atlética. O sea, hacer algo llamativo para la delegación mexicana. Yo tuve que comprar trajes máximo dulce para la inauguración de Atenas y le pusimos Atlética al traje. No. Así. Y no te dieron nunca el pago de esos trajes. No, no, eso los pagó de la CONADE. Sí, se estilaba y Atlética decía, bueno, si nada más se daban, antes desfilaban con un uniforme y ya se empezó a dar un poco más. ¿No te sobraron de uno? Un trajecito aquí. ¡Exacional! ¿Tienes un rubobón? Porque a ver la naga. No, pero, Dalito, el problema también de esos uniformes no solo que sean feos, sino que no son útiles. Es el problema. Me acuerdo de la, tuiteaba esta Zambotti, que era que se rompía. Bueno, el día del abanderamiento no pudo Zambotti ir con el traje de Atlética porque no le quedaba. Tampoco le hubieras quedado uno de Nike ni de Adidas. No, no, no. Mira, al de Haysuit le queda al doctor Muchamante. Es un linebacker. Por favor, una marca decente se preocupa por los atletas que les quede a todos y bien. Y más cuando no son pocos los que tienes ya conocidos. Son 100, por favor. Bueno, vamos a ver cómo salió un vestido. Es una exposición a nivel mundial de una marca, una cuestión así. Ya ves también el relajo que se armó con los uniformes de Estados Unidos, que un senador protestó ahí diciendo que por qué los habían hecho en China. Pues este senador no tiene la menor idea, no lee el periódico o no tuitea. Pero a ver, espérame, el comité olímpico gringo. Sí, señor. Lleva Nike. No, 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 sí. Sí. Es marca. Pero además, para desfilar, no, para desfilar, no, para desfilar. Es polo, son polo. Y lleva a Ram Florent para el desfile. Pero el problema no es ese, el problema es que es marca de Estados Unidos maquilados en China. Entonces, bueno, lo hacen todo. Por eso, es lo que dices. Por eso te digo. Es lo que dices que cómo es posible que... Porque ese señor quiere llamar la atención y este le da foro. No, no, pero no quiere llamar la atención. ¿Dónde vas a hacer un bobo? Simplemente. ¿Los de AcuSports? Por supuesto, todo, la mayoría de Asia. O sea, ¿los AcuSports son de China? No, la tela, desgraciadamente, es italiana. Y también... No, porque no me lo vuelvo a poner. O sea, la China me saca... Los trajes de baño. Los trajes de baño. Para la Italia de Japones, sí, tenemos una pequeña fábrica. ¿Le gano al Alonso? Donde hacemos los trajes. Todos los implementos, goggles, borras, todo, es de Asia. Gran marca la tuya. Es más, donde hacen todas las demás marcas, ahí está la mía. Dicen, estos son para acá, estos son para acá. Y Feltz usa la tuya, ¿no? Bueno, ojalá. O le pones pibos. Oye, pero hay una gran tradición del deporte mexicano, tener uniformes sonosos. O sea, esto es una gran tradición. Acuérdate de los de Alemania. El Juegos Olímpico. Era como de película. Era como de película del Piporro. Esos uniformes eran horrorosos. ¿Cuál es de Alemania? De Alemania. ¿72? De México y Chile. Ah, no, por Dios, yo no hubiera sido. Jairo, no. Jairo, Jairo. Jairo, Jairo, Jairo. Jairo, Jairo. Y el problema es que los atletas después, al final de los Juegos, quieren cambiar sus uniformes. Nadie quiere esto. Con Estados Unidos, con países. Nadie quiere. Nadie los acepta. Nadie quiere. Este es el día del abanderamiento, cuando Zambotti no llevaba uniforme. No, pues es que... Era un pecado, también, no, antes de los Juegos. Pero todo sirve, todo sirve, para sentirse bien, para sentirse realmente orgulloso, ¿no? Eso fue el día del abanderamiento. Hoy es el día del izamiento de la bandera en la Villa Olímpica. Vamos a ver las imágenes. Los futbolistas. Eso no está tan mal. Por la política. Eso es lo que he venido diciendo en estos días. El dineral que paga Adidas para patrocinar a la Fundación Miquel de Fútbol, para que en los Juegos Olímpicos, que estás en la vista de todo el mundo, traigas un uniforme horroroso. 15 días es obligación. Hororoso. Hororoso. Pero se sabe desde antes. Es una obligación. En fin. Eso es el abanderamiento. Eso fue el abanderamiento. Sí, lo podemos quitar para ver lo de hoy, sería buenísimo. Todo indica, al parecer, que no va a estar el presidente Felipe Calderón. No va ahí. No. Va a estar el embajador Eduardo Medina Mora en su representación, ¿no? Por lo que llega a la final de fútbol, va, seguro. Si es que, si se va allá a Londres, igual cuando regresa, ya está Peña Nieto en los Pinos, ya no lo deja pasar, o sea que, hay que guardar el lugarcito. No, Peña Nieto u otro. O Andrés Barreto. No, Andrés Barreto. O en una de esas, en una de esas, el chiquilicuadro. Mira.